Solo porque tu nombre sea Justin Bieber y tenga 130 millones de dólares en el banco no quiere decir que puedes hacer lo que quieras sin consecuencias. El caso de Biebs haciéndole vandalismo a la casa de su vecino, tirándole huevos a las paredes, arruinando las lozas italianas y básicamente asustando a la familia que permanecía adentro durante este ataque infantil. Se ha concluido al fin en una corte de Los Ángeles. Aunque habían cargado a Justin con un delito muy grave, el abogado de Biebs insistió que el incidente era una travesura tonta. Y esta travesura ahora le va a costar a Biebs $80,900 que él le tendrá que pagar a la familia. También por dos años Biebs estará bajo libertad condicional y cada vez que vaya a salir del país tendrá que informarle a la gente que maneja su libertad condicional. Encima de también tener que permanecerse a cien yardas de distancia de la familia a quien le lanzó los huevos. Justin también acordó a completar 12 sesiones de terapia para controlar su agresión. Y finalmente él tendrá que hacer cinco días de servicio comunitario. Gracias a Dios ya Justin no vive en esa casa pues se la vendió a Khloe Kardashian y él ahora vive en Beverly Hills. Su abogado dice que Justin está contento de haber resuelto este tema y poder dejarlo atrás. Continuará enfocándose en su carrera y su música. Eso es lo que todos queremos oír, que Justin deje esas tonterías y a todas esas múltiples noviecitas a un lado para que se pueda centrar y enfocarse, ¿no creen? Y hablando de las exnovias de Justin, miren este video donde repasamos las 15 chicas que han tocado el corazoncito de Justin Bieber. Yo soy Miriam Isa, busquenme en Twitter pero no antes de suscribirse a Clever y en el futuro acuérdense, no le lancen huevos a la gente que les caen mal porque nosotros no tenemos 80 mil dólares que nos sobra. Hasta la próxima.